28 de marzo de 1750, nace en la ciudad de Caracas, Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, nombrado como el precursor de la emancipación americana, creador de la bandera nacional y precursor de la independencia de Venezuela. Viendo pues como el frente Francisco de Miranda debe tener esa cultura del estudio, debe tener esa cultura de internacionalismo, debe tener esa cultura de antiimperialismo, vieron pues en un nombre como es Francisco de Miranda todas esas cualidades. Estamos aquí concentrados en el día de hoy, conmemorando los 263 años de Francisco de Miranda, hemos traído una actividad recreativa para los niños, le hemos hablado a los niños quién fue Francisco de Miranda, tuvimos la representación de niños, compañeros luchadores del frente Francisco de Miranda, organización que hace el trabajo en las calles que estamos allí dando la pelea, la batalla, y reafirmando nuestro compromiso con el comandante Hugo Chávez Frías. Sebastián Francisco de Miranda fue un pensador de ideas políticas, sociales y de formación, queríamos que nosotros cambiáramos el estilo de pensar que éramos dominados por el imperio o por los españoles. Nos basamos en él, ¿por qué? Porque nosotros estamos creciendo día a día, nos estamos formando para la lucha, pero no con armas como dicen, no, que nosotros estamos armados, pero sí estamos armados de pensamiento, de formación, de alimentarnos en los libros de saberes, porque él fue una persona luchadora que venía por la igualdad, que venía por la libertad, que venía por toda la liberación que en ese tiempo estaba en los sentidos. Hoy, a 263 años de su natalicio, el frente Francisco de Miranda rinde homenaje a este líder revolucionario, quien ha sido reivindicado por el gobierno bolivariano gracias al comandante Chávez, al considerarlo como el padre de la independencia. Estamos realizando una ofrenda floral, estamos compartiendo con los niños, donde están realizando algunas coplas, algunos pensamientos de Francisco de Miranda, para que todos los niños conozcan sobre Francisco de Miranda y algunos luchadores sociales del frente Francisco de Miranda, como la JPSU, que se suma a la actividad, dando la historia de Francisco de Miranda y sabiendo cuál fue su trayectoria por Latinoamérica y el mundo.